Son las 6 y 36. Este hombre corre la bis, este hombre corre la bis, yo corro la ultra y nos estamos metiendo aquí de carbohidratos. Un pastelito para despertar. Que no tenemos nada de hambre pero hay que llenar el pulso. Nos hemos levantado, yo por lo menos a las 5 ya estaba dando vueltas en la cama y vosotros por ahí. Tenían una fiesta. Ahora nos vamos para dejar la bolsa de vida, ellos siguen aquí de Tertulia. Bolsa de vida y vamos a ir viendo todo lo que va transcurriendo. Hoy va a ser un día a cargo. Fuerza, tío. Venga, máquinas, que os vaya todo muy bien. Y ahora tenemos aquí a Sergio, más conocido como V2Follow. Sergio, ¿cuál corres? A ultra, vamos a la ultra. Vamos a correr juntos, vamos a correr juntos. Las montañas ya me cago, pero no. La diferencia es que él, su objetivo es hacerla en 9-10. Y la mía es acabar. Si acabo ya, es la primera que hago. Es una maldita ultra. Es muy dura. O sea, partiendo de la base, ¿qué? Cierra en 16 horas, ¿no? Exagerado. Con calma. Yo me conformo con acabar y no hacer ningún burpe. La primera vuelta, ¿eh? Ningún burpe. ¿Cómo lo vemos? Eso es difícil, pero bueno. Lo intentaremos. Bueno, ey, mirad su canal. Bueno, mirad su canal, yo creo que alguno lo verá, ¿no? En Instagram es V2Follow y en YouTube también, ¿no? O sea, que a seguirlo. Mucha suerte. Los cuatro que tenéis en mi canal, seguidla él. Venga, nos vemos. Vamos. Vamos para allá. ¡Hola! ¡Hola! Sí. Y nos vamos ya para registración. Tenemos ahí a Sergio, V2Follow y mucho tarado aquí para hacer la ultra. ¡Muchas gracias a todos! ¡Fantástico! ¡Venga, muchas gracias, eh! ¡Buenos días, qué pasa! ¡Buenos días, no oigo! ¡Buenos días! Andorra es diferente, Polonia, Checoslova, Polonia, Italia, Francia, España, Polonia, Polonia, en todos los países de Europa, aquí concentrados por un mismo objetivo, ultra, una ultra de más de 50 kilómetros, más de 4.800 de desnivel, más de 60 obstáculos y más de un burpi que nos vamos a comer. A ver, esta gente de Lila está muy loca. A ver, fenómenos, consejos del día. Tranquilidad. Ahora ya estamos. Ya estamos. Lo hicimos, que era comer ayer, despertarnos hoy, ya está, y estar aquí en Pantarón. Objetivo, objetivo. Objetivo, objetivo a la cena de hoy. La cerveza, la cerveza. 92 días sin beber, para prepararme, para hoy. 92 días sin una puta cerveza. Hostia, chaval, pues yo me he metido una hiela. Hay muchas maneras de vivirlo. Vamos equipo. Bueno, que ya me pasan yo. Vamos a sacar ya la primera salida. Primera tanda ultra. Uno, let's go. Jendopri. Jendopri. En tres, dos, uno, vamos. Let's go. Venga, venga, vamos, va. Ya nos acabamos de comer 30 burtes por la patrilla, ¿sabes? Los monkeys mojados. Y eso que me he metido magnesio en las manos. Como todas las pruebas estén así de resbaladizas, nos vamos a inflar, ¿eh? Vale. Hemos pasado los muros por arriba, por debajo. Y ahora ya toca la primera rampa, que es una de las que tiene más desnivel. Keep calm, ¿vale? Además, llegamos ayer, no ha habido tiempo de acrimatar a la altura. Pensad que vamos a estar... Ya cuesta, ya se nota la respiración. Cuesta respirar. O sea, que si podéis venir unos días antes, mejor. ¿Vale? Una zona muy bonita, muy verde, pero muy inclinada y muy exigente, sobre todo porque cuesta respirar. 340 de ascenso y nos encontramos las anillas, el combo de anillas. Todavía resbalan porque ha llovido y apenas ha pasado gente. A ver si podemos evitar lo que ha pasado en los monkeys. Dime buenas noticias. Dime buenas noticias. Y ya sabes que esto está relleno, ¿eh? Te lo cargas aquí y luego me lo devuelves. Vamos, Pachi. Vamos ahí, José. Vamos, Pachi. Hala, ya sabemos lo que es. Joder, o cambio la actitud. ¿Cómo me puedo caer en las dos primeras, hostia? Vale. Me cago en su puta madre. Así os lo digo. Dos de suspensión, 60 burpees. No es lo que me esperaba, ¿eh? Me cago en sus muelas. Me cago en su puta madre, ¿eh? Llevo un cabreo que nunca suelo llevarlo. Porque encima son pruebas que disfruto un montón. Hostia puta. Si empiezo así, no duro ni la best. Hostia puta. Joder. Perdón por las palabras. Pero es que estoy cantidad de mosqueado y lo tengo que pagar con algo. Joder. Hostia puta. 60 burpees en dos putas pruebas. Joder. Ya me he desahogado. Cago en la puta. Hostia puta. En las dos de suspensión, tío. Es que no puede ser. Bueno, sigo. Bueno. Vamos a aprovechar y saltar un poquito piernas. Ya hemos hecho el saco. Se me ha pasado un poquito el cabreo, pero estoy muy mosca. Estoy muy cabreado. Ahora va. Ahora la pérsiga. Vamos a ver si aquí tengo un poco más de suerte. Porque si no serán tres de tres y me voy a cagar en la puta, pero mucho, eh. Venga, vamos a ver. Bueno, menos mal. Hostia, que las jabalinas son mis frutos débiles. Y, mira, qué paisaje. ¿Eh? Brutal. Brutal. Solo por esto, como digo siempre, vale la pena. Venimos a disfrutarlo, eh. Hostia, ya se me ha pasado un poquito el cabreo. Dos de suspensión y 60 burpees. Y luego venía la jabalina, que no es una de las fuertes que tengo. Y me estaba oliendo lo peor. Pero he sacado toda mi rabia. Uno de los requisitos es tirarla con fuerza para que se clave. Y, mira, me ha funcionado. Venga, va. Seguimos. Hay que disfrutar que ahora está haciendo sol. Y para la segunda vuelta, da mucha lluvia. O sea, hay que llegar lo antes posible. Pues ya, veis. Me gustan los retos. ¿Cómo dirías, Javi Sancho? Pues me cago en la puta. Pues estamos aquí con la cadena, joder. Y, hostia puta, me están entrando bolsitos en la boca. Y la cadena está. ¿Por qué voy a poner? Porque voy a coger una cadena y dejar en el mismo sitio. O sea, sé que no te ha sentido. Javi, que sepas que no he tomado foja, tío. Digo, es que si no me ha de por el culo. Bueno, tú. Ahora ya me ha cambiado el carácter. Las dos primeras pruebas ya habéis visto que he pinchado. Las de suspensión. Y he dicho, aquí he dicho, esto no puede ser. Pero vamos a sacar la parte más positiva y vamos a cambiar. La dinámica. ¿Para qué? Vamos, vamos. ¿Vale? Venga, vamos a por el Arlas. Que este año han subido peso, me parece. Me ha costado horrores subirla. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Estaba aquí. Que me pararon de la hernia. Estoy cagado. Para que nos vamos a engañar. ¿Sabes, tío? No he perdido lejos. Yo por lo que nog should go in. Ni siquiera ha sido. Tú please. Raquel me ha grabado. ¡Ja, ja, ja! Me saludo para el público, ¿verdad? Vale, ya, ahora estamos en el repecho, estamos en la bajada, ahora muchísimo cuidado, aprovechar para bajar tranquilamente, es todo cemento, ya lo veréis, hay un buen repechón y para bajar el tiempo de la media de corte, vale, ya veis el terreno, esto casca mucho lo que son las rodillas, el impacto, los del equipo han ido tirando, ya veis el centro que van tirando, y yo con la planta del pie así, tengo que asegurar, vale, luego os pongo en el mapa ahí al lado, cuál es el repechón, venga, sigo. Eso, ya, respeto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mirad qué preciosidad! ¡Mirad qué preciosidad! ¡Mirad qué preciosidad! ¡Mirad qué preciosidad! Llevamos ya 13 700, aprox, y acabamos de coger el camino de asfalto, hemos pasado un muro súper alto, ¿vale? Ahora llevamos la mitad de una vez, vamos a por la vez, y cuando acabemos la vez, vamos a por otra. Esto está, vamos a ver, vamos a ver, si el tiempo nos respeta y nos echan la mano. ¡Mirad qué preciosidad! ¡Mirad qué preciosidad! ¡Mirad qué preciosidad! ¡Vamos a ver! ¡Mirad qué preciosidad! ¡Mirad qué preciosidad! Camarones, cañaditas, que no me lo quiten de todo. ¿Veis los bastones? Los tenía escondidos en una zona extra. ¡Mirad qué preciosidad! Y el tío nos ha hecho una falta de hurto ahí. ¿Has dicho que me vas moviendo los palos en la cirugía? He hecho un plagio, he hecho un plagio. ¡Mirad! ¡Nada! La ultra, ¿no? La ultra, el día de montaña vamos a estar aquí en Andorla. ¿La primera? No, la segunda. La segunda. O sea, él ya ha hecho una antes. Sí, la primera necesidad de montaña, la más dura. Y nada, ahí en Cali un poco desnivel, ¿no? Un poquito. Un poquito. Un poquito. Allí, ¿eh? El desnivel es el que coge cuando llevas tres puestos. Sí, sí. Como te ves que la playa y vas a la... ¡Ah! ¡Estos se espantan! De Cádiz a Checoslovaquia, a Polonia y a Francia. Bueno, dejamos... Ahí en Cádiz tengo pocos yo seguidores, ¿eh? ¡Hala! 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 Menudo tramo. Acabamos de pasar ahora. Menudo rompimiento. Por eso no lo he grabado. Estaban a viento. Y las pulsaciones disparando. O sea, que... Ahora... La calma, recuperar. Un poquito de hidratación. Ya llevamos 1200 de ascenso. Y casi 16 kilómetros, 15 y medio. Tres horitas. Venga, vamos a disfrutar del paisaje y del día que es brutal. Vale. Música Música Bueno, hemos hecho una bajada, bastante inclinada, donde las rodillas, la verdad que lo acusan. Y ahora toca el astre. Empieza a ver el astre. Vamos a meterle una dosis de gel. Voy. Porque aquí ahora será de exigencia. Hola. No, yo foto, no. Yo hago vídeo. OCRUNTV. OCRUNTV, chavales. Os queréis salir en una CRUNTV. Ya estáis en una CRUNTV. Ya estáis en una CRUNTV. No sé. Claro, desde aquí igual. El segundo saco, este no me lo esperaba yo. Y la primera subida... Pensad que se me lo ha grabado. Exigente de cojones. Me he tenido que meter... ¿Para dónde? Me he tenido que meter un chupitazo ahí de azúcar. Y se me han puesto las pulsaciones que nada más. Luego por ahí hemos visto las vértigas. Venga, rosificando. Que esto es muy largo. Estoy cansado, eh. No os voy a engañar. Problemas ya en la planta del pie. En las bajadas. La metastas algea. La verdad que duele, eh. Luego a ver si puedo meterme un chute de antiinflamatorio. Y nada. Llegaremos hasta donde podamos. Pero que no sea por no intentarlo. El año pasado, el 83% abandonó. O sea, para que veáis la dureza de esta prueba. Y solo unos pocos llegaron a metros. Que es lo normal. Abandonar. Vale. La salud por encima de todo. Siempre. En Mallorca, desgraciadamente en el 2020, barriocio, un espartano. 42 años. Hay que llegar a casa. Y reunirse con la familia. Venga, va. Seguimos. Venga, va. Ánimo. Máquinas ahí. Una sonrisa. Una sonrisa. Vale, sí, 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 dejadla. Venga, vamos, dale. Vale. Qué bonito, tío. Va. Venga, Rubén. Ahí. Venga, vamos, vamos. Nada más que nada, dale. Ahí va. La primera en Andorra, ¿no? Joder, con dos cojones. No, no. Ni sprint ni super ni best, eh. A la ultra. A la ultra. Vaya, tela. Tengo la casa con la ventana. Ya ves. Esto es un habitual. Sacudir la chorra. Cada... Si no hemos mirado ya 5 o 6 veces... ¡Gracias! 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 Aquí, todo lo que sea, quitar burpees es lo más. Amiga, ¿cómo te llamas? Cristina. ¡Cristina! ¡Ay, muchas veces he venido en la música todavía no! ¡Fantástico! ¡Eso es genial! Que sepas que yo estoy en la ciudad de España. Y no he llegado abajo. Y no he llegado abajo. Vean qué te parece. Y me he quedado otra vuelta. Actitud. Que no nos falte actitud. Motivación. Cristina, muchas gracias por tus servicios. Y al resto de compañeros también. Chicos, Ruben, seguirle en sus redes. Que es un gran atleta. Tío de puta madre. Igual que todos los de triple X. Muchas gracias. Con Sergi Mota allí en Black Mamba, etcétera, etcétera. Maravillosas personas. Hay que seguirle por eso. Así tanto con este campeón. Bueno. Me está pasando factura. La planta del pie. Pero bueno. Contento porque voy sacando los obstáculos. Vamos a ver. Con que me vaya quitando los 30 burtis me conformo. Y luego ya ir controlando. Es que eres muy bestial. Le quieres llevar el clavo. Y aquí señores. Un consejo. Como trae. Como trae. La carna hasta aquí. Con un que trope este. Alemisterio. Vale. Y aquí. Como se trae. Que te guste. 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 Escribiros a O.TV. Esto es fácil. Fácil. Rápido. Y te guste. Amigo. Amigo. Medio. Ya lo tienes. Tres cuartos. Mikel. Ya la tienes. Ahí. muy bien 22 y medio 22 y medio, 4 horas 40 minutos y llevamos ya no es el desnivel pero mil y pico seguro venga va que ya tenemos ahora dos bajadas y las pruebas de fuerza abajo en el pueblo que preciosidad la vista kilómetro casi 24 y se empieza a ver el pueblo casi la primera vuelta estamos aquí otra vez por aquí nos estamos consiguiendo dile que es lo importante nos estamos aquí no estamos con el deficiado bueno después de una bajada donde me he reventado el pie la planta del pie la lesión del tobillo toca un subidón exigente exigente porque la partida no se va a parar así que si me hagas a ti y 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 me hagas a ti ya muro bueno ya estamos bastante adentro de lo que es en camp más asfalto ordenando lo que es el río que cruza en camp y ahora vendrán pues me imagino que los bombos la cuerda que nos hemos hecho el peso tengo el pie fatal vamos a ver cuando cojamos la bolsa de vida empezaré a ver que hacemos y mientras tanto a disfrutar lo que queda va ay bueno buena buena muy buena muy buena fuerza que ganada venga piquet claro que no claro que no vamos a ir Rubén vamos a ir Rubén a por la campana puedes ir por el lateral venga niño que lo tienes que es esto patín esto nada ves esta latitud es tanto seco cargasón me llevé nada más subimos solo la madera no tengo la parte arriba ni solo tú puedes nunca mejor dicho salva por la campana no 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 vamos estamos aquí con Kiko que es el cierre del equipo triple X el del equipo triple X porque no es del equipo Fee Fighters porque si no estaría con nosotros hasta aquí ha sido mi ultra de hoy bien luchada dicen que una retirada a tiempo es una victoria una buena victoria yo venía aquí con la desin del pie la planta del pie me ha pasado factura he disfrutado un mogollón las dos jabalinas las he clavado que ya era un reto importante la última bajada son 28 y pico estamos ahora la última bajada de piedra y reparadiza me ha matado y la lluvia que nos viene y la lluvia que nos viene por lo tanto a mí no me gustan las tormentas eléctricas hay que ser sincero como son me cago vivo y me voy a comer sushi o una pizza lo que sea venimos a disfrutar y no a pasar a las 12 a las 12 metas y que me traiga un mosquito vendría a saludar a todos los que han llegado y a los que lo han conseguido que tiene mucho mérito una ultra no se puede venir sin preparar como he venido yo y hay que ser sobre todo honesto con uno mismo y honesto con el resto los que vengáis a la ultra hay que venir preparados si no pinchamos hay que venir limpio sin lesiones nos vemos en la siguiente en la que toque bueno hasta aquí la carrera de hoy estamos aquí en la bolsa de vida con los compis a ellos les queda todavía pues llevamos 28 kilómetros calcular otros 28 más dan lluvias hay muchas maneras de vivir la carrera y una de ellas es volviendo para casa o sea que nos vemos en otro reto y esto es lo que hay hay que ser honestos y y y y y y y y y Gracias por ver el video.